Ante los constantes robos que vienen sufriendo los taxistas de sus unidades, los dirigentes de varios sindicatos vienen afirmando que la seguridad que ellos brindan hacia la población es más efectiva que el que realiza la Policía Nacional por la captura de delincuentes infragantis. Me parece que el sector taxi está demostrando a la colectividad de que nosotros, como tenemos unidades propias y se recorren diferentes a la ciudad, estamos localizando y focalizando a la delincuencia, tenemos zonas rojas, zonas peligrosas y cuando hay un asalto como el que ha ocurrido el día de ayer, a la cual usted me pregunta, efectivamente me he visto que la Policía Nacional carece de lo que es el material logístico. Este hecho lamentable demuestra la necesidad de reforzar la unión entre los taxistas y la Policía Nacional, ya que conjuntamente el control de la delincuencia disminuiría, esto ya se viene planeando con el programa Taxi Cívico. Hemos coordinado ya con el general Manuel Echegaray, como decía, como el coronel y vamos a trabajar conjuntamente vía comunicación con sistemas de radios y vamos a poner, pues este, vamos a dedicarnos en el equipo a la tolerancia cero en lo que se refiere a la delincuencia. Ah bien, ¿le ganan su dedicamiento a los delincuentes? Bueno, esperamos que sí, hacemos un llamado a través de ustedes para que todos los compañeros taxistas que identifiquen los lugares donde se hospedan, donde los hoteles, terminales terretes, aeropuja central, para decirte que nosotros hagamos inmediatamente con nosotros a la Policía Nacional, que es la distancia por la que corresponde para frenar a la delincuencia. La captura de los delincuentes ayer en el parque industrial y las amenazas de los taxistas de capturar otro delincuente y de quemarlo vivo son frases del clamor del pueblo, según el dirigente del Suta. Por los taxistas, yo le digo, sinceramente, no solamente el taxista, sino la reacción de la familia de esa persona que ha sido asaltada, porque mira, últimamente está sucediendo muchos asaltos y muertes, sin nada, sin miedo a nada, matan a los taxistas. Algunos dirigentes afirman que las medidas tomadas por los taxistas son exageradas, pero otros apoyan que debe haber un ejemplo en la ciudad para que estos hechos ya no se repitan. Justicia! 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 Justicia!